Querido colegio, te escribo esta carta, en ella te digo que no te olvidaré, con la luz del divino llegué. Muy buenos días, mamitas, papitos. El día de hoy continuamos con nuestras actividades por el aniversario de nuestro jardincito Virgen del Carmen, por sus 39 años de creación. Hoy miércoles presentaremos una sesión de fotos de los niños con sus mascotas preferidas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.